Bueno, buenas tardes, me presento, soy Eduardo Reyes, soy miembro fundador y presidente de la asociación Sumate. Sumate es una asociación de personas que generalmente utilizamos el castellano para expresarnos, pero que estamos en Cataluña, unos hemos nacido en Cataluña y otros hemos venido de fuera, de otra región, porque nuestros padres nos cajeron aquí, porque querían algo mejor para nosotros y creo que aceptaron. Hoy tengo que decir que para mí es un gran honor porque compartimos mesa con Montserrat Caruya y quien no la conoce. De todas maneras, aunque la conociéramos poco, su obra es tan grande y es tan gran artista que creo que todo el mundo la conoce, como se merece. Bien, la asociación Sumate somos personas que hemos pensado que la vida puede ir mucho mejor. Hemos pensado que podríamos hacer cosas por este país porque, desgraciadamente, no la podemos hacer por todo el país. Somos españoles, somos catalanes, pero no podemos luchar porque ya hemos luchado bastante por el mundo. Cuando nuestros padres vinieron aquí y empezaron a trabajar, porque nadie les regalaba nada. Se lo ganaron ellos, se lo ganaron a pulso, corrieron una aventura, una aventura muy grande. En mi caso, mis padres cargaron con los hijos, dos abuelos, porque yo, que nací en Córdoba, allí no había posibilidades de que pudiéramos tener una vida tan digna como la podíamos tener aquí en Cataluña. Mis padres emprendieron esa aventura, se sacrificaron y tuvieron la oportunidad de darle a sus hijos una vida un poco más digna. Luego, nosotros también hicimos todo lo posible para colaborar en esta tierra y hacernos plenamente catalanes. creemos que tenemos una oportunidad, una oportunidad única, desde hace muchísimos años ya, en la que o la aprovechamos o empezamos la marcha del cangrejo, que es la marcha atrás. Yo creo, sinceramente, que hay muchos, muchos gobiernos, hemos conocido ya muchos gobiernos, muchos. Y alguien conoce algún gobierno que lo haya hecho bien, de aquí, de allí, de da igual. Creemos que el pueblo no es tan participativo como debería ser. Y ahora, en estos dos últimos años, hemos visto que la población quiere participar, quiere liderar. Y creemos que podemos hacerlo. Somos una asociación que somos apartidistas, porque nosotros también formamos esa asociación porque estábamos aptos de todo, de los gobiernos. No estamos en contra de España y los españoles, somos españoles a mucha honra. Yo soy cordoés, también balú catalán, pero somos una asociación que normalmente habla en castellano. Porque en Cataluña no se ha obligado más a hablar ni catalán, ni castellano, ni inglés, ni carasco, a hablar con vos. Quiero decir que la libertad que tenemos aquí no nos ha sido impuesta hacia aquí, hacia allí o hacia allí. Cada uno hemos escogido cómo queremos hablar y cada uno hablamos como queremos y cada uno podemos pensar y expresar lo que queremos. Como resulta que yo quiero ser digno hijo de mis padres por aquello que lucharon, quiero ser también digno abuelo para darles un futuro mejor a mis nietos y por lo tanto no tengo más remedio y no veo más días que la que se ha empeñado Cataluña en hacer que es una Cataluña independiente para poder hacer un futuro mejor. No hay otra, me sale mal, lo siento, pero es que no hay otra. Pienso que si ponemos empeños y los mismos todos podemos hacer que Cataluña sea una nación rica, próspera, generadora. Podemos hacer que Cataluña sea un sitio donde se pueda vivir dignamente y por eso nosotros, Asociación Sumate, hemos puesto toda la carne en el pedrasador. Empezamos cuatro, y lo voy a decir así, cuatro peragatos. Empezamos cuatro peragatos. Hoy día somos muchas, muchas personas. Uno dice que somos 300. Tenemos más de 40.000 seguidores. Gente que nos apoya. Gente que se identifica con nosotros. Y también tenemos mucha gente que nos llaman traidores. Bien, traidores. Nosotros exponemos, exponemos nuestros, nuestras razones. Pero estos que nos llaman traidores y renegados no nos dan ni la más mínima razón para poder seguir o para que nos hagan seguir por ese castigo que nos han sido pasado. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero que mis nietos trabajen 15 y 16 horas como he trabajado. Voy a una niña en la de sueldo y permítanme que lo diga así. Hoy día es un privilegio tener un empleo de mil euros. Es un privilegio. Pues no. Eso no es un privilegio. Eso tiene que ser un derecho. Y si la Constitución no puede cumplir con ese derecho, hagamos una nueva Constitución. Porque podemos. Aquí lo haremos. En Cataluña haremos una nueva Constitución donde el pueblo sea el mercadero soberano. Ayer tuvimos una charla con el presidente, con Artur Mas. Y le dijimos todo esto muy claro. Tampoco permitiremos que un gobierno, por mucha mayoría que tenga, no sea el pueblo por encima de esa mayoría. Y cuando un político se meta a políticos porque son privilegios los que tienen, esos privilegios el pueblo tiene el poder de quitárselos de un zarpazo. Se los tiene que poder quitar. Porque es el pueblo de quien depende de la soberanía del pueblo. Es el pueblo de quien depende que este pueblo pueda continuar hacia delante y no hacia detrás. Tenemos una situación geográfica increíblemente buena. Pero en vez que hace el corredor del Mediterráneo se lo gastan en días de alta velocidad, en aeropuertos que no funcionan, en macro obras que no sirven para nada. Bueno, miento. Sí que sirven. Agarrarnos un gasto más innecesario. Hoy tenemos una mesa de lujo. De lujo. Alargo Cer es una nueva amiga de Sumater que, bueno, entendió que se identificaba con nosotros, como muchos de ustedes a lo mejor también se identifican. Y yo desde aquí les pido que nos ayuden también. Que es entre todos juntos como vamos a construir ese país. Yolimilla es una persona que a mí me encantó porque yo hace un par de años así lo vi ofrecer unos números que dije, joder, yo esto no lo conocía, no lo sabía. Nunca me había interesado demasiado por la política. Nunca me había interesado. Lo que me interesaba era ganarme yo la vida y poder procurar un futuro mejor para mis nietos. Pero no me basta ya con eso. Quiero conocer un futuro también para la juventud. Conozco juventud que tienen hasta dos carreras. Se tienen que ir de España. Se tienen que ir de su tierra. Y como yo sé lo que es irse de tu tierra, aunque estés en la misma tierra, aunque estés en el mismo país, yo no quiero que la juventud se tenga que ir. Porque aquí tiene posibilidades. Y esas posibilidades son por las que nosotros tenemos que luchar. Por esas. Y les voy a decir una cosa. No tengan miedo. Esta mañana estaba en un casal y la gente tiene miedo a perder sus pensiones. Tienen miedo a que vengan tantes. Tienen miedo a muchas cosas que desde allí nos están enchufando. Nos están enchufando, bombardeando para que creamos que sí que pueden hacer muchas cosas. No pueden hacer nada. La voluntad del pueblo es inacreditable. Y sigo. Montserrat Carulla. No tengo que decir nada de ella porque todos ustedes tienen que saber más o menos. Más o menos. Sabiendo más o menos también saben quiénes. Por lo tanto, yo no voy a decir nada más. Le voy a pasar la palabra a Ana Alcocer, que es nuestra militante. Vamos a llamarle más del barrio. Sí, es del barrio y aquí del barrio. Por eso hemos hecho esto. Un poco sea que no había visto nosotros. Así que muchas gracias y para ella va la palabra. Aplausos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Soy Ana Alcocer, soy de Cuenca. Y si no habéis estado en la ciudad, que sepáis que es una ciudad maravillosa. Empezaré mi relato confesando que no creo en las banderas, ni en la lengua, ni en las religiones, ni en las fronteras. Y no soy de ningún partido político, porque tampoco creo en ellos. Yo creo y confío en las personas, en la cultura y en sus valores. ¿Y por qué he llegado a este sentimiento? Lo explicaré brevemente. Ya hace muchos años que mis padres, para conseguir un futuro mejor para mí y mis tres hermanos, decidieron emigrar a Barcelona. Seguro que mi historia es muy parecida a la de muchos de vosotros. Pero realmente es una historia con mucho dolor. Porque nada fue fácil. Había mucho miedo. Se abandonó la familia, los amigos, el trabajo. Y muchos de ellos por primera vez salían del pueblo. Eran ignorantes, sin apenas estudios. Para venir a no se sabe dónde y a no se sabe qué exactamente. Pero eso sí, muy, muy ilusionados por su futuro. Nos instalamos en barrios de migrantes. Nosotros concretamente en el casto antiguo. Otros en la periferia. Trabajos duros, muchas horas y mal pagados. E incluso, a veces, éramos considerados ciudadanos de segunda. Y esto es real, ¿eh? Mi madre, limpiando colegios. Mi padre en una fábrica. Y mi hermana, con 13 años, que ahora sería imposible, empezó a trabajar porque se necesitaba el dinero de ella también para estar en casa. Se realquilaban habitaciones. Y mi madre, entre trabajo, limpiando y limpiando la casa, obviamente, nunca jamás tuvo tiempo de pasear con nosotros, de ir a un restaurante con la familia, solo en alguna boda, y nunca tuvimos ningún capricho. Pero todos nosotros, todo, cada uno de nosotros, ayudamos a levantar este país, este pequeño y gran país. Mis padres solo querían una cosa y tenían clarísimo una cosa, que sus hijos estudiaran, que no fueran como ellos. Y lo invirtieron todo en nuestros estudios. Y con la creencia, la falsa creencia, a veces, que lo privado era mejor, me eduqué en colegios privados de derechas, muy tradicionales y conservadores. Y yo iba creciendo en ambientes españolistas. Y a la vez, avergonzándome como buena adolescente de la pobreza de mi familia, porque todos eran los pijos, repijos, y del barrio donde vivía, en el casco antiguo. De hecho, yo creo que mentí y decía que vivía por acá y paría. Al vivir en barrios marginales, y con la época de la dictadura, en estas escuelas, y ser educada en estas escuelas, el catalán no lo empecé a escuchar, yo diría que hasta los 20 años. Y con el tiempo y la distancia, recordando amigas, dejé ver, y decía, hostia, es vital, ya había accounts. Y entonces empecé a recordar los apellidos de mis amigas, y obviamente eran catalanes, y en la mía las había escuchado catalán. Empezaba a ver grafitis por las paredes, y muchos, que en aquella época se arreglamos fuera. Y me daba tanta rabia y tanto coraje, y me odiaban muchísimo estos carteles, y los tengo grabados en mi mente. Como adolescente, necesitaba tener identidad, y me empezaba a sentir bien con toda la simbología españolista. Y digo, españolista. Al menos, ellos me querían. Yo no hablaba catalán, por tanto, no era uno de ellos. Hasta mi suegra, muy catalana a ella, al ser paratínena alcalde a Tospitalet, que tenía un hijo único y encima médico con 23 años, le dio un soponcio cuando se enteró que su hijo estaba, bueno, estaba con una castellana. Aunque para ella todos éramos murcianos, cosa que nunca entendí. Si yo le decía, coño, que soy de poeta, tío, no soy de poeta. Esos murcianos, no vale, son murcianos. Porque claro, todo lo que era fuera de Cataluña, eran murcianos. Pero por otro lado, cuando todos nos íbamos a mi pueblo, nosotros con el vídeo de García ahí, con las maletas en los 600, yo era la catalana. Y como fuimos los primeros inmigrantes que vinimos a Cataluña, y yo era muy revolucionaria, yo siempre era la catalana. Se metían conmigo, y siempre me dejaban claro que yo no era de mí, y realmente yo me sentía muy diferente a ellos. No compartía su pensamiento único, era más revolucionaria, feminista, progresista, y lo cuestionaba todo. No tenían nada que ver con mis amigos. Aquello era muy diferente, eran muy religiosos. Cuenca es la ciudad del omispado. No entendía por qué todos iban a misa, participaban de las profesiones, y luego no paraban de criticar. Era algo que no entendían. Y siempre las abuelitas de primera fila, con la doctora Mestría, salían y aparecen escuchando al cura, con ese alto rato que era el vestido de la del lado. Mi vecina era una de las más religiosas del pueblo. Hermanos monjes, muras, etc. La mejor del pueblo, obviamente. Pero no quedaban ni un vaso de agua, ni por casualidad. El cura me negó la Eucaristía con diez años, delante de todo el mundo, por llevar tirantes en verano y el mes de agosto. No me sentía tampoco de allí. Todo aquello no me gustaba, obviamente. Bueno, en todas estas contradicciones fui creciendo, y por eso imagino que estudié psicología. A ver si me arreglaba. En la década de los 70, económicamente estábamos mejor. Y mis padres decidieron cruzar el Paseo San Juan. Y vinieron a Azor Pien. O sea, era el territorio de Comanche. Paso San Juan para allá. Y luego esto era el barrio de los señoritos. Entonces mis padres compraron un piso aquí. Este barrio, sin duda, me dio mi oportunidad. Yo continué estudiando, no porque yo tenía interés, era porque mis padres me olvidaban. Acabé la carrera, aprobé oposiciones y entré en la Generalitat. Empecé a integrarme en ambientes catalanes y me casé con un catalán. O sea, con aquel médico de 23 años y mi sobra, bueno, ya es una historia, eh. Tenemos dos hijas adolescentes. Había llovido mucho. Y se han dado cuenta que los castellanos también podemos estudiar y llegamos a ser personas, pues, tan dignos como los catalanes. Tenemos dos hijas adolescentes. Y lo mismo que hicieron mis padres con nosotros, nosotros hemos hecho con ellas. A debilidad, invertir todo en sus estudios y en su educación. Y ahora, señores y señoras, todo el esfuerzo y el proyecto común, el trabajo juntos para levantar este país, nos lo están arrebatando. Por ejemplo, por un lado, nos están negando la oportunidad de que muchos jóvenes vayan a la universidad. Y recordar que la universidad siempre ha sido para los ricos. Porque un pueblo inculto e ignorante lo tiene dormido y obedece. Y por otro lado, están peligrando nuestras pensiones. Los pensionistas, después de tanto surgimiento, incluso muchos de ellos, aquí con la señora Montserrat, que nos lo comentaba, han vivido la guerra civil, tienen derecho y nosotros la obligación de defender una jubilación digna. Y a la vez que es el motivo por el cual emigrar a la Cataluña en los años 60, hacer que se cumpla. Que no es otro que un futuro para sus nietos, para sus hijos y para sus nietos. No es poco. Pero, señores, ¿por qué desde Madrid...? Pero, no, señores, no, esto no va a ser. Porque desde Madrid, desde sus estructuras rígidas de Estado, deciden lo que tenemos que hacer. Cómo lo tenemos que hacer y lo que tenemos que gastar. Lo deciden todos ellos. Pero, por lo menos lo importante. Pero ellos construyendo con nuestro dinero y el de Europa, como dice mi amigo Eduardo, kilómetros y kilómetros de ave con nueve pasajeros, aeropuertos sin aviones y, por aquí, recortes y más recortes. Escuchen bien. Y son cifras oficiales. Yo hay cosas que me he copiado aquí de este señor Yogi y me ha enseñado mucho, ¿eh? Si yo antes se me ha convencido, ahora ya es que lo dudo, para nada. Y cada día no vuelven, y lo diré pesetas, que yo creo que todos dominamos bien las pesetas. Cada día. 7.300 millones de pesetas diarios. Multipliquen. 7.300 millones de pesetas diarios. Para redondear, 7.000 millones. Imagínense la de maestros, médicos y policías, por ejemplo, que son de momento funcionarios, también funcionarios, que los necesitamos, que se podían contratar por un lado y la cantidad de empresas y lugares de trabajo que se podría crear con todo ese dinero. Y sin hablar de las pensiones, de subir las pensiones. Tendríamos un crecimiento económico importantísimo. Con sus teorías internacionales, sus estudios dicen que Cataluña independiente sería el cuarto país más rico de Europa. O sea, Europa pagados. No nos rescatarían, ni nos pagarían, ni estaríamos endeudados. Nosotros aportaríamos en Europa bastante dinero. No deberíamos pegar al 20% de PIB. Aunque es muy fácil echar la culpa al gobierno catalán de los recortes. Entre otras cosas, para no hablar de sus responsabilidades, el papá ha estado. Y así también va despistando. ¿Pero con qué dinero podemos pagar si no nos lo dan? Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque el papá está muy comprensivo que nos presta nuestro dinero. Porque nosotros nos hacen créditos. Y nos ahoga a intereses. Que he dicho yo que tienen. Yo no sé, el igual que también lo dice, ellos recogen el dinero en 0-1 y nosotros pagamos al 6%. Más posible. Un negocio. Y que quede claro. Que yo no he votado nunca, no he votado a ningún partido político porque no creo en este sistema. Pero por eso estoy aquí. Para empezar de cero y cambiarlo todo. Y muchos piensan, ¿qué ilustra? Pues no. Ahora me explico cómo se va a cambiar. Recordad que la fantástica Constitución que muchos no hemos votado. A quien protege la libertad es a la corona. A los políticos, a los bancos, a los lobbies financieros, a los poderes fácticos. Y no al pueblo. Que ahora ya está pasando hambre. En este país, ya lo sabéis vosotros todos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Somos, atento al rato. Después de Canarias, la segunda comunidad más pobre, el índice de pobreza más pobre de España, después de Canarias. Y en cambio, la segunda, depende cómo ganan las cuentas, que más contribuye y más paga al Estado. O sea, y también totalmente invertido. Entonces, pero claro, el Estado español no cambiará ni una sola coma de sus leyes. Porque pierde muchos votos en el resto de España. Con lo cual, la tercera vía ya nace muerta. Y cuando las leyes son injustas, hay que cambiarlas. Porque las leyes tienen que proteger al pueblo y no protegerlos a ellos. La única forma de cambiarlas es empezar de cero. Construyendo un país justo entre todos. Y nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cambiarlas. Todos conocemos a la Belén Esteban, ¿verdad? Que levante la mano que no la doluzco. ¡Hostia! ¡Felicidades! Pues esta señora, desde Telecinco y siempre que puede, va en contra de Cataluña. Como de los catalanes que quieren votar o defienden la independencia. Pero ella, se permite el lujo de decir en un canal de tanta audiencia y ardito pelado, yo por mi hija mato. Pues yo soy la Belén Esteban, por mis hijas yo no mato. Porque estoy en contra de todo tipo de biodiversidad. Pero mis hijas y su futuro, pero por mis hijas y su futuro lo defenderé hasta el final. Hasta mi último suspiro. Primero defenderé el derecho a decidir y luego votaré sí más sí. Es patético, penoso, después de todo lo invertido en nuestros jóvenes, que se tengan que ir de Cataluña. Que se tengan que independizar de su país y de su familia. Yéndose a trabajar por cuatro duros, no van a hacer un máster a la Universidad de Harvard, no. Van a trabajar por cuatro duros a Europa, Estados Unidos, en el mejor de los casos, en trabajos precarios. Que ya como están tres o cuatro años allí, ya salen fuera de mercado. Y cuando vienen aquí, se ponen la cola de paro y ya, sin ser ingeniero, me parece que ha pasado tu turno. Pero no ha pasado nada. Tienen muchos másteres, salen todos los idiomas, pero en España no les sirven. Entonces, prefiero yo independizarme de España y que ellos se queden dentro de Cataluña, si así lo desean. Pero que no tengan la obligación de irse. Eso lo tuvieron mis padres, pero espero que no mis hijos. Señores y señoras, sin ninguna duda, la independencia es el instrumento necesario para que la independencia esté siendo imposible. Tenemos que crear una nueva constitución. La madre del Cordero es la constitución. Para hacer eso más fácil, por si alguien no lo entiende, por ejemplo, que se explicaba a mi madre, es como organizar una nueva comunidad de vecinos. Aquí tengo unos vecinos que empezamos también, ahora ya lo hemos estudiado. Bien, estoy en Villa Olímpica. Claro, como estudié, aproveito estas cosas, mi nivel económico subió y me cambié de barrio. Yo he ido, mira, he ido a mejor. Entonces, tenemos aquí vecinas que, me acuerdo, hace 25 años, constituimos la nueva... 25 años, no 20, 20. Constituimos la comunidad, una comunidad de 175 vecinos. Piñe y todos con muchísima ilusión. La organización de la nueva comunidad de vecinos. Pero primero se constituye la comunidad. Se crean los estatutos. Se discuten. Se aprueban, bueno, se votan y se aprueban. Se elige la Junta y el presidente. Estos estatutos serán las leyes que faciliten la convivencia y que todos tenemos que respetar. La creación de esta constitución, pues es un paralelismo, un poco no tiene nada que ver, pero algo parecido. La creación de esta constitución es la norma suprema que tiene el país. Y tiene que ser con gran representación popular. A través de las asociaciones de vecinos, plataformas, colectivos diversos y, por qué no, de Asamblea Nacional de la Cataluña y Súmate, y otros. Y las fuerzas políticas de todos los colores. Porque el pueblo, y no los políticos, somos y nos estamos moviendo. Y podemos recordar el 15M, que no sé por qué se disolvió. La vía catalana, incomparable. La vía catalana, que queremos listas, y vamos a exigir, porque queremos listas electorales abiertas. Que los políticos no se escondan detrás de los partidos. Y que se responsabilicen de sus promesas electorales. Que tengan un horario al público, que atiendan a los ciudadanos. Como en otros países europeos, está ya todo inventado. Que sus actividades sean transparentes y públicas, con órganos reales de control. Y que el aparato judicial sea realmente independiente. Y todo ello para garantizarnos un país normal y justo. Entre estos, entre todos estos, entre todos los conjuntos, vamos a construir ese futuro. ¿Sabéis? Una pregunta. ¿Sabéis qué posición está el primer apellido de origen catalán en el ranking de apellidos de Cataluña? En el número 24. Eso significa que hay 23 apellidos mayoritarios que no son de origen catalán. El primero es García, Rodríguez, López, Fernández. El presidente más, ayer nos decía que el 70%, aproximadamente el 25% de población de Cataluña catalana tiene un padre, una madre, un hijo o el cónyuge, que es de origen fuera de Cataluña. No es más, entonces yo pongo el ejemplo, no es más catalán que el señor Ike Carbunay, me he metado, por ejemplo, que pone su estelada en el balcón y que el señor Eduardo, que está aquí, está dedicando todo su tiempo, como mínimo desde hace seis meses, todo su tiempo, a hacer charlas en un mismo día en dos o tres sitios a cien kilómetros de diferencia. Y lo paga de su bolsillo. Desde hace seis meses, no es más el señor Carbunay, no tiene por qué ser más catalán que él, porque él defiende esta tierra y está luchando por un nuevo país más justo. Y también pone la bandera y va a la vía catalana. El trabajo real empezará cuando seamos independientes, en la creación de la nueva constitución en el proceso constituyente que regulará toda la organización y sistema político del país. Hay modelos que funcionan muy, muy bien en países pequeños y prósperos, como Islandia, Escocia, Suecia, Suiza, allí todo se vota. Hasta, creo recordar, que me dijo el señor Jordi, que esto me suena mucho, pero no sé si es cierto, que en Suiza se votan hasta los salarios de los directivos de las multinacionales. Todo se vota. Lo que tengo más claro es que no hay que copiar nada de nada a España. Nos volveríamos a olvidar. No hay que olvidar que somos unos privilegiados, que tenemos un país pequeño con grandes recursos y un bien situado geográficamente. Todos los recursos necesarios para crecer económicamente y llegar a ser un país muy grande. Y ellos lo saben. Porque ahí viene la política del miedo y de las amenazas. Tener en cuenta que si hubiera algo positivo para continuar con ellos, sin duda lo dirían. No tienen nada que ofrecernos. Solo pobreza y corrupción. Por eso... Bueno, ya acabo. Por eso ya... Me está metiendo prisa aquí... Somos un país pequeño, mucho más controlable, con muchos recursos y podemos filtrar y controlar mucho más al gobierno. A mí me vais a permitir que hable sin micro si me oís. Si se oye bien. Yo lo prefiero porque me da más libertad el poder tener en una mano este colaborador que tener las dos ocupadas con el micro. En primer lugar, yo me presentaré. Yo me llamo Jordi Millá y Sánchez. Y estoy muy orgulloso de este segundo apellido. Se van bajando los 24 primeros, como decía la compañera. Mis padres nacieron aquí, pero mis abuelos son de Murcia. Se llamaban Sánchez, Heredia, Egea. O sea, que tengo sangre gitana. De alguna manera, estoy muy orgulloso de ello. Y lo quiero hacer valer. Por una razón muy sencilla. Porque yo también he vivido en mi casa lo que era la inmigración. Yo he visto a mi abuela con 50 años querer devolver a su alumbre su Cartagena original y hasta los 50 años no pudo ni siquiera salir de Barcelona. Por tanto, yo he vivido en casa lo que para muchos ha sido la angustia de la inmigración por mucho que la he podido heredar, la he podido transformar y como ha dicho ahora muy bien Ana, la evolución de este país nos ha permitido a todos que podamos ir más allá. Esta evolución mía me llevó en su momento yo también estudié en escuelas franquistas, en escuelas de Bafalange, en el Instituto Sindical Virgen de la Jercé, que todos hemos tenido un pasado oscuro. ... ... Bien, ¿se siente ahora? ¿Se oye ahora? Sí, sí. Bien. En cualquier caso, toda esta evolución me llevó a que yo he sido siempre muy catalanista, pero yo no era independentista hace tres años, que decidí ponerme en marcha porque vi que había una serie de irregularidades que no me parecían correctas y como por mi profesión y por mi dedicación tenía conocimientos que me permitían hacerlo, me metí en el Cerco de la Catalanagosis, que es una institución, una entidad, una asociación, que tampoco somos de ningún partido político, somos transversales, no recibimos ningún tipo de subvención de nadie y todo lo pagamos de nuestro bolsillo. Lo que deja claro para que nadie diga que aquí venimos subvencionados por nadie, en absoluto. El Cerco de la Catalanagosis empezó a hacer estudios hace cinco años, cuando se publicaron las finanzas fiscales y a partir de entonces ha ido, digamos, por pueblo por pueblo, a todos los pueblos de Cataluña, explicando cuáles son las razones económicas de nuestra persistencia, con la conclusión de que sólo con un Estado propio lograríamos tener una viabilidad económica, como Dios manda. Estos estudios no se podían publicar en la tele, en la radio o en la prensa, por tanto hemos ido, pueblo por pueblo, y con orgullo puedo decir que hemos hecho más de 800 actos en toda Cataluña, de los cuales 600 y pico me he engañado de realizarlos yo mismo. Por tanto, lo que os voy a pasar aquí son unas cuantas transparencias, unas cuantas explicaciones gráficas, para que podamos ver algo de lo que hemos ido estudiando. Un poco, porque si no también Eduardo me va a poner la campanilla y me va a cortar rápidamente. En primer lugar deciros que hay que estudiar un poco, saber cuáles son las razones verdaderas y las causas de la crisis. Tanto hemos hablado de crisis, pero hay que ver que es cierto que en un determinado periodo, del 2001 al 2008, el Producto Interior Bruto, esa palabrota que utilizan los economistas para hablar de la riqueza de un país, todo algún país es capaz de generar, de vender, de construir, de servir, de exportar, eso es el Producto Interior Bruto del PIB, creció espectacularmente, de 680.000 millones a más de un millón. Esto es un crecimiento brutal, enorme, fantástico. Por tanto, es así que esto se dio a llamar el milagro español. Esto fue un milagro. Poder conseguir esto realmente era... De tal manera que esto hay que saber de dónde vino el milagro. El milagro vino porque el señor Aznar cambió la ley y todo aquello que se podía pisar se convirtió en edificable. Se hizo un acuerdo, un gran acuerdo, la banca, la industria del tocho, los políticos, las oligarquías financieras y montaron este sistema de construcción masiva y es un arma de destrucción masiva más bien, que no tenía nada de productivo porque evidentemente mientras estás construyendo, sí que mueves terrenos, mueves mano de obra, mueves oficios, mueves transportes, mueves drúas, pero cuando se ha terminado de edificar ya no hay más producción. La obra se terminó y una de dos o la vendes o ya no sirve para nada lo que has construido. Esto es un poco lo que ocurrió. Lo que sí que es cierto es que en este periodo evidentemente el paro, nuestra cifra de paro bajó de más de un 20% a menos de un 10% que es la que deberíamos tener en una Cataluña Estado independiente. En cualquier caso es la media que podían tener países similares a nosotros y es la que alcanzó España en este momento. Esta caída hizo que todo el mundo creyera aquello de España va bien. Yo creo que nos lo dijeron hasta la saciedad. Yo creo que después de la otra famosa frase de Aznar que era, vaya ese señor González, es la frase que más le he oído decir. España va bien. Ahora, por cierto, esta semana lo repite el señor Rajoy. Será por el ente. En cualquier caso, luego vino el señor del talante, que no quiere decir el talento, y dijo que superaríamos la renta del cápita de Italia y pasaríamos a la de Francia porque había una carrera loca, desbocada por ver quién crecía más de una manera ficticia, de una manera que ahora veis que era una mentira bien organizada. Esto en realidad no era un milagro, esto era un espejismo, era un mirancha, por esto la palabra milagro y mirancha se parecen tanto. En cualquier caso, este milagro, este espejismo económico fue lo que trajo la crisis realmente y vamos a ver de qué modo. Se llegó a decir aquello de crisis, qué crisis. O sea, que un todo un presidente del gobierno, todo un gobierno detrás suyo, negara la existencia de una crisis, hombre, se puede ser muy ignorante, pero en ese caso no hay que estar al frente de un gobierno. Vamos a ver cómo gestionó el Estado español los recursos cuando había dinero, cuando había fondos, cuando realmente se había crecido. Yo creo que en época de beneficios hay que ver cómo tiene que actuar un buen padre de familia, un buen empresario, lo que tiene que hacer, normalmente, lo lógico es que evidentemente lo muestre. Es decir, se compra un Ferrari, se compra un chalet en Marbella, se compra un buen yaque, evidentemente no tiene ni carnet de conducir coche ni de patrón de barco, pero se lo compra para poder lucir. Después de esto, a lo mejor se comprará una buena moto, una casa de la montaña y se hace falta incluso una avioneta. Evidentemente no hace falta decir que tampoco sabe llevar una avioneta. Pero esto es lo que hace un buen empresario y un buen padre de familia, ¿verdad que sí? Esto se llama en castellano marcar paquete. Esto es un poco lo que hizo el Estado español y vamos a ver en qué cometió errores y lo voy a tener que pasar muy rápidamente y sin mayores datos que mis comentarios. El Estado español se concentró en el turismo y en la construcción. Turismo porque tenemos un gran país que lleva ya 50 años estudiando el turismo y me parece bastante lógico y además esto nos permitía ser aquella Cataluña que Felipe González ya va aquí, sino diciendo que seríamos una Cataluña de camareros y albañiles. Esto es lo que se pretendía de algún modo porque la construcción llegó a ocupar el 13% de la mano de obra laboral. El 13% de la masa laboral estaba situada en la construcción. Se acaba la construcción, se acaba la mano de obra, se va al paro. El siguiente fue que no se apostó por invertir ni en innovación, ni en investigación, ni en industria. Es decir, la industria bajó al 50% la industrialización del país de la que tenían 20 años atrás. La innovación en absoluto, es decir, aquello de que cuando un país innova lo que hace es registrar sus patentes. Pues bien, España es en la cola de todo el registro de patentes. Claro que si Unamuno ya decía el siglo pasado aquello de que inventen ellos, no nos tiene que extrañar que estemos a la cola. Pero a la cola quiere decir con un 0,1 frente a países como Finlandia que tiene un 7,5% de su PIB. Bien, no se incrementó la productividad ni la competitividad. ¿Para qué? No hacía falta. Competitividad, ¿qué quiere decir? Que para hacer 1.000 piezas necesito 10 personas de un determinado hotel, ¿no? Para hacer 2.000 tengo que tener 20 personas y para hacer 3.000, 30 personas. Parece que es lo correcto, ¿no? Pues no. La competitividad se tiene que mejorar y para hacer 1.000 piezas 10 personas, 2.000 piezas 20 personas, perdón, 18 personas, 3.000 piezas 15 personas. Es decir, hay que ir reduciendo el número de personas que trabajan para hacer lo mismo. Pues aquí no. Como venía mano de obra del Magreb, de la Europa Oriental, de Sudamérica, de África, de donde sea, pues aquí se bajaban los salarios, se pagaban en negro y había más gente produciendo de la que hacía falta. Más gente para hacer lo mismo. El único país que tiene un retroceso en productividad en esta época es España. Todos los demás crecen. Y además, curiosamente, los que más crecen son los países que se han indemnizado recientemente, como Sloan, Estonia, Estonia o Chequia. Bien. Los bajos tipos de interés hicieron que todas las personas, las empresas y el propio Estado se endeudara enormemente, de una forma que ahora veremos más adelante, que realmente es gravosa de verdad. Siguieron entrando, no obstante, grandes cantidades de dinero procedentes de Europa, y ahora lo explicaré en un momento, del mismo modo que se dedicaron enormes cantidades a inversiones faraónicas, de las cuales ya me ha avisado alguna, en el caso, y Eduardo también, porque ya todos estamos en lo mismo, pero hay que recordarlo para que se conozca bien. Y luego se consumió de modo desenfreado y se creó esa burbuja inmobiliaria que todos conocemos, que hizo que en solo 10 años las viviendas se multiplicaron por 2,7. El precio de las viviendas se multiplicó por 2,7. Esto es una barbaridad, pero vamos a ver de qué modo. Fijaros bien, cuando digo que siguieron entrando grandes cantidades de dinero procedentes de los fondos de la Unión Europea, es porque cuando entramos en el 86 en Europa, resulta que como España era un país en vías de desarrollo, una manera sofisticada de decir un país subdesarrollado, pues bien necesitaba ayudas de la Unión Europea. Y se pactó que hasta el 2014 iría recibiendo dinero que aquí está señalado con estas columnas de color más clarito, y es lo que recibió por quinquenios. Esta, la suma de lo que recibió, que aquí ya veis que empieza a dejar de recibir, y que ahora ya en el 2014 habría pactado que deba dejar de recibir completamente, y no obstante, se ha tenido que prolongar, porque no ha habido bastante, la suma de todo esto representan 131.000 millones de euros recibidos, ¿para qué? Para ser el primer país líder en deuda, líder en paro, líder en fracaso escolar, líder en corrupción, líder en incumplimientos con Europa, esto realmente es grave, señores, que nos den un dinero para ayudarnos a crecer y que lo despinfarremos o no hemos despinfarrado, pues la verdad es que nosotros. Y al mismo tiempo, resulta que Cataluña aportó, lo que aquí veis en estas barras de color más oscuro, en los mismos tiempos en que aportó Europa estas cantidades, Cataluña ha aportado al fondo del Estado español, precisamente el gap que veis de aquí a aquí, de retrocesión, está aquí en aumento, es decir, que si dejamos de pagar aquí, esto seguirá subiendo, me faltará transparencia. En cualquier caso, la suma de lo que pagó Cataluña en concreto fueron 266.000 millones, es decir, prácticamente más del doble de lo que los 400 millones de europeos aportaron, lo aportaron 7 millones y medio de ciudadanos de Cataluña. La suma de estas dos cifras escandalosas es de 400.000 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Y lo que pasa es que, claro, cuando un país se le deja dinero para que pueda crecer, para que pueda hacer mejor las cosas, lo que hay que hacer es luego poder pedir responsabilidades de que se ha hecho con este dinero. Europa se las puede pedir, Cataluña no se las puede pedir al Estado español. Bien, ¿qué pasó? Que se endeudaron de verdad. ¿En qué gastaron el dinero? En los yates, en los coches Ferrari, en las avionetas, en los chalets, en un superlujo innecesario que solamente enriquecía vilmente a unos pocos, como veremos claramente. Autopistas, ¿queréis que os diga que, por ejemplo, la autopista de Gerona en 20 años, perdón, en 8 años se hicieron 8 kilómetros que van de Furnech a Casada de la Selva, mientras en el mismo tiempo se hicieron 800 kilómetros que van de Gijón a Sevilla, que tienen un tráfico tremendo, como a mí no pasan 3 coches por hora. A ellos, terrible. Pero claro, la salida hacia Francia y hacia Europa, 8 kilómetros en 8 años. Una desproporción bastante grande. Pero es que además, estas infraestructuras son brutales. Algo alrededor de Madrid se han hecho en 20 años 800 kilómetros de autovías y autopistas, todas ellas en quiebra, porque no hay nadie que pase por la autopista teniendo una autovía gratis al lado. Por lo tanto, en este mismo tiempo, en Cataluña, en Barcelona, se han hecho en 20 años 20 kilómetros de derivación. Se hicieron antes del 92, después ya no existimos. Pero es que, señores, 800 kilómetros alrededor de Madrid, pensar que la M30 costó 2,7 veces lo que cuesta el canal de Panamá, 37 kilómetros van valido más que 70 kilómetros del canal de Panamá, atravesando los cianos. Por esto, la misma empresa SACIR es la que ahora está con estas discusiones en Panamá, que no le quieren pagarnos fuera del presupuesto que estaba acostumbrado a cobrar en España. No tenía ningún problema. Aquí se hace un estudio. Lo hacen asesores que cobran, evidentemente, del gobierno o de quien corresponda. Asesores que cobran mucho. Y dicen, por aquí pasarán tantos vehículos, por aquí pasará tanta circulación. Y luego los mismos que construyen, cuando habían construido y se han beneficiado con la construcción, se les ofrece la concesión de esa autopista, de ese aeropuerto, de esa concesión pública. Y luego, ¿qué pasa? Como el estudio está mal hecho, tienen el derecho a ser compensados, el derecho de compensación, porque no se han alcanzado los mínimos que se decía allí. Por lo cual, el concesionario percibe la diferencia entre los 5.000 vehículos que pasan cada día y los 1.000 que pasan, esos 4.000 los paga el Estado. ¿Y el Estado quién es? ¿Quién es Hacienda? Hacienda somos todos, por tanto, lo pagamos todos y cada uno de nosotros. Esto es lo mismo con los trenes. Tenemos el hábito de la cuenta de Albacete con 9 pasajeros al día. Costaba 18.000 euros diarios. Con este dinero se podía haber llevado a los pasajeros en limusina de su casa a trabajar y hubiera salido más ganas. En cualquier caso, la construcción desbocada ha hecho que aquella famosa frase, no recuerdo el instante de Aznar o de la antes partida quedó la Maleni, que decía que había que coser España con hilos de acero. Es decir, desde Barcelona solo se puede ir en AVE a Madrid, pero desde Madrid se puede ir en AVE a toda España. Debe estar construyendo algunos que no van a poder terminar porque no tiene ni sentido. Pero ellos quieren. Aeropuertos, aeropuertos sin circulación de ningún tipo. Tres años hace que construyeron de Castellón, el famoso aeropuerto del abuelo, supongo que recordaréis la frase, y ahora ha habido la despachatez por parte de un político valenciano que ha dicho, hombre, es que la gente no lo entiende. Hemos hecho un aeropuerto para la gente se pueda pasear por él y saber lo que es un aeropuerto. No hace falta que vuelva nadie este aeropuerto. Esto se ha dicho. La realidad en el Estado español a nivel económico supera la ficción enormemente. Pero no es el único aeropuerto. El aeropuerto de Ciudad Real, señores, tiene la pista más larga de Europa, cuatro kilómetros de pista de cenizaje, la más larga de Europa, para una población que cabe toda en el Campo del Barça. Y es costó mil millones de euros. La terminal 1 de Barcelona costó mil doscientos setenta y un millones. La desproporción está servida. Bien, no quiero alargarme, pero deciros también en edificios institucionales, el Palacio de la Señora Botella, el Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento más endeudado de Europa, se ha remodelado con doscientos ochenta millones de presupuesto. Y qué decir de la ciudad de las altas ciencias de Valencia que se está cayendo, como se cayó la expo de Sevilla, porque no hay quien lo pueda mantener. Y esto, a los que tienen su corazóncito allí también les duele, porque que se hagan cosas que se pierdan, como lo de la isla de la Cartuja, que entrar allí es un cementerio y da pena a lo que se ha hecho y es lo que está ocurriendo en otras partes. No voy a seguir en esto, pero lo que sí es cierto, ahora os ruego que fijéis la atención, en que la deuda del Estado ha crecido, igual que las empresas y particulares, precisamente ha crecido en el periodo de 2001 a 2008. Señores, ¿dónde estaba el milagro? El milagro estaba en endeudar al país, en endeudar a las empresas y en endeudar a los ciudadanos que a través de las hipotecas se han tenido, ibas a tener una hipoteca, te daban el 120% del valor tasado que era superior al que valía. Con esto nos han metido la cuerda hasta el cuello y ahora ¿qué ha pasado? Que desde 2001 a 2008 el crecimiento tan bestia de la deuda, cuando llega la crisis, ha tenido evidentemente que irse solucionando, el Estado ha tenido que asumir parte de la deuda de las empresas, las empresas, ya no digo banca, por ejemplo, que sea asumida, y los particulares, ya lo veis, van pagando las hipotecas como pueden, sin reducir enormemente la deuda. Esto representa la enorme cifra de 3 billones de euros. Si tenemos en cuenta que el PIB del Estado español es de un billón de euros, 3 billones de euros es una cifra que, según los especialistas, está claro que nadie va a poder pagar nunca, jamás. Pero hay que tener en cuenta que España ha tenido 13 quiebras y 10 suspensiones de pago en su historia reciente. Por lo tanto, estamos en la 24 situación parecida a la peor. Esto no tiene salida, es un círculo vicioso, como veréis en todo momento. Pero ¿por qué todo esto? ¿A quién beneficia este estilfarro? Pues, señores, que quede bien claro, siempre beneficia a las mismas empresas que son las concesionarias de todas estas obras públicas, que evidentemente se firman entre el poder político, que a su vez designa a los políticos, perdón, el poder económico designa a los poderes políticos que les conviene, les da igual que sea de derechas o de izquierdas, da igual PP que PSOE, PSOE y PP, porque al fin y al cabo aquí se mueve todo siempre en esta balanza, pero al fin y al cabo acaban firmando los boletines oficiales del Estado que dan lugar a estos presupuestos y a estos pagos bestiales de cifras que no se podrán acabar de pagar nunca en la vida, más que endeudando al pueblo español. Y estos señores tienen la despachatez de sacarse fotos juntos incluso con el príncipe de la semana pasada, es decir, lo que llaman el lobby puente aéreo, porque al fin y al cabo no deja de ser las empresas como ACS de Florentino Pérez o aquí tenemos al Ronde de Godó, al señor Lara, señores que están al frente de los medios de comunicación, el grupo Lara, el grupo planeta, estos son los que tienen el poder fáctico, el poder económico y estos son los que están influyendo en la política del país. Estos y otros que evidentemente aquí ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero sí que sabemos lo que son. La conclusión de toda esta explicación que he dado es que la realidad es que España no iba bien, señores no iba bien, nos quisieron engañar y ya se lo consiguieron. Es una simple ilusión temporal. Pero ¿cuál es la situación actual de España? No hablemos del pasado, hablemos del presente. Estas son asignaturas. ¿Cuántas ha vuelo a España? Paro, 6 millones y pico de parados en España. Es una barbaridad absoluta. 400.000 empresas cerradas. 400.000 empresas cerradas en 2012. Ahora ya hay más. Más de 3 millones de casas en venta, señores. Cuando hay gente que se tira de un quinto piso o se ahorca o como hay un matrimonio de Mallorca que se suicidaron juntos porque les iban a desalciar al día siguiente y ha tenido que salir una plataforma de afectados por la hipoteca para defender estas cosas cuando hay 3 millones de casas en venta y en Europa hay 10 millones de casas en venta. Y Europa se está quejando de lo que hay y nosotros tenemos el 30% de las viviendas que se han construido y no se han vendido en Europa. El 90% de las pequeñas y medianas empresas que somos todos, autónomos, pequeñas empresas de menos de 10 y de menos de 50 trabajadores representan el 99% del tejido empresarial de Cataluña. Nadie tiene crédito. 8,3% del déficit público del PIB. Esto no quiero ni seguir. No os quiero cansar con cifras propias quizá de otro momento que no es el que estamos ahora. Simplemente España suspende todas las asignaturas económicas que se pongan en estudio. Mal gasto luego existo. Esta es la frase que define a este gobierno español, a estos gobiernos españoles, a este sistema, a esta idiosincrasia que se hereda de la época de los nobles, de la época de los cortesanos y que siguen más oligarquías financieras. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues muy claras señores. Paro, miseria y emigración. De nuevo emigración. Y vamos a ver cómo. Paro. Fijaros en qué límites de paro estamos. Hay paro en toda Europa. Pero fijaros España en qué situación está. 27,16% en la fecha de esta estadística. Superior a Grecia, que tengo que ser intervenida. En este caso quizá hay un decalaje de año. Pero da igual. Superior a Grecia. Superior a cualquier país. Líderes en paro. Cuando un país tiene más del 20% de su población en paro, difícilmente puede sobre salir. Pobreza. Simplemente fijaros en los titulares de los periodos y saber que España está con un 27% del riesgo de pobreza o de exclusión social. Uno de cada cuatro niños de Cataluña y no es mentira. No sabe si mañana podrá comer. No nos damos ni cuenta de lo que está ocurriendo con los comedores sociales. No nos damos cuenta de las ayudas que estamos haciendo entre todos para que esto pueda ir adelante. Y luego paro. ¿Qué deciros? Inmigración. ¿Qué deciros? En la década de los 60 la gente que se iba con el 20 Alemania Pepe. Mis abuelos vinieron a principios del siglo pasado a construir el metro. Eran murcianos. De esos murcianos que luego representaba todo el colectivo de inmigrantes. Los charneros fueron después. Primero los murcianos. Aquellos que para ser un murciano hacía falta bastante más mierda que para ser un marciano. Como se decía era un chiste muy desagrado. Pero en cualquier caso la inmigración vuelve ahora. Y vuelve porque nuestros hijos con sus carreras terminadas y con Samsonite se tienen que ir a trabajar al extranjero por miserias como estaba explicando Ana. Y el 40% no volverán. Porque conocerán chicas, porque tener oportunidades y porque no volverán los que son el futuro de este país. Dos emigraciones en tres generaciones no las soporta nadie. El hecho de que tengamos tantos apellidos como decía ella, ahora lo veremos. Fijaros bien. Estos son los apellidos. Los 24 apellidos de los que hablaba Ana. El número 24 es Viva. El primero. Todos los demás son de procedencia de Castilla. Bueno, porque tendría Castilla. Conocencia de España. García Martínez López. Si aquí en la sala no hay ninguno, me extrañaría. Pero la verdad, si ahora os pidiera simplemente que cualquiera de vosotros que tenga padres o ellos mismos o abuelos que se llamen así, que levante la mano, por favor. Solamente los que tengáis apellidos García Martínez López, Sánchez Rodríguez, Fernández Pérez, González Gómez, es normal que haya un porcentaje elevado porque es lo que realmente impera en este país. El primer apellido es este, por lo tanto, esta situación de migración de dos emigraciones en tres generaciones es muy dura. Bien. Este sí que es un resumen que creo que tenéis que ver. La deuda del Estado es elevada y va creciendo. El coste de los intereses de la deuda es altísimo. Es el 18% del presupuesto del Estado. Que es lo mismo que cuestan todos los funcionarios del Estado. Si a esto le sumamos que la población envejece y que esto aumenta el coste de las pensiones, vemos que estas dos nochivas impiden un crecimiento económico adecuado para que se pueda crear empleo. Al no poder crear empleo, creamos pobreza y inmigración que crea dependencia. Tenemos que depender de los demás y, por tanto, aumentamos el déficit público y aumentando el déficit se aumenta la deuda. Y esta rueda del infortunio, no de la fortuna, es la que nos va a llevar a un colapso, es lo que dice que un motor se gripa, pues este es el motor de España. Se está gripando. España ha creado tantas veces, ya lo he dicho antes, esta es la 24. Bien. Por un poco cortar el mal estado. Vamos a ver simplemente cuál es la realidad económica de Cataluña hoy. Y primero tenemos que empezar por ver la realidad, digamos, de... está siendo una autonomía, que es lo que somos, del Estado español. Pero nosotros tenemos un déficit calculado ya en 16.543 millones. No voy a entrar ahora en discusión sobre el sistema de las balanzas fiscales, el flujo monetario, el flujo de beneficio. Todas estas discusiones que, según aquí se encargan los estudios, se explican de una o de otra manera. En cualquiera de los casos, todos los economistas coinciden en decir, y con esto veis yo de la sala Martín cuando explica, cuando la tarjeta avisa, que no se trata solo de calcular la deuda que tenemos directamente, sino la deuda que tenemos, perdón, el déficit que tenemos, sino calcularlo también con la deuda que tenemos. Y esta es la que se llama el sistema de flujo monetario. Estos son 16.500 millones que representan, dividido por los días del año, 45,3 millones de euros cada día. Como decía Ana, 7.600 millones de pesetas que se van cada día de Barcelona a Madrid, descargan Madrid el tren vacío, vuelven a Barcelona todos los días del año, y aquí no hay festivos, fiestas de guardar, ni Navidad ni Reyes. Aquí son todos los días del año. Esto es una sangría que no la puede soportar nada. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues que cuando un país no tiene dinero, tiene necesidad, como una familia, cuando no llega, hay que recortar. Y aquí nos vemos, y yo no soy votante de Cumvalgencia, ni estoy de acuerdo con un gobierno que tenga que recortar, ni entro en el año absoluto en cuestiones de este tipo. Lo que me pregunto es, ¿qué gobierno puede dirigir un país sin hacer recortes cuando resulta que a él le recortan 16.500 millones cada día, perdón, cada año? No tiene más remedio que recortar por algún punto. ¿Y por dónde recorta? Por los sueldos de los políticos. Debe ser muy importante a nivel testimonial. Pero la realidad es que las transferencias del Estado están en bienestar social, en universidades, en salud y en educación. Y aquí es donde se tiene que recortar, porque no hay manera, porque no llegamos. Pero fijaros bien, 320 millones de recortes de sueldos, con 7 días que no hubiéramos tenido espolio, no hubiera habido ningún recorte. En sanidad, con 14 días sin ningún espolio, no hubiéramos tenido ningún recorte. En absoluto. Por tanto, señores, esto simplemente es darnos cuenta de que el día que no tengamos este espolio, podremos perfectamente vivir sin necesidad de hacer ningún recorte, y además pudiendo hacer inversiones que ahora no podemos hacer. Voy a hacer un minuto de pago para deciros que aquí tenemos una lista que para aquel que quiera recibir informaciones de ser cargada de negocios, periódicamente la vamos a pasar entre vosotros, os la pasáis, y el que quiera recibir información se puede apuntar aquí su nombre y su correo electrónico, y se la debemos llegar, como ya lo hacemos, con 10.000 de los dos seguidores. Bien. Pero ¿quién es Cataluña hoy? Vamos a verlo rápidamente. Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. ¿Alguien dice que es un país pequeño? Completamente, el secretario general del Partido Socialista decía que un país pequeño es, fortesamente, un país pobre. 7 millones y medio de habitantes, es un país pequeño. La casualidad es que 32.000 kilómetros, 7 millones y medio, es exactamente las mismas cifras que en Suiza. Un país pobrísimo. Desgraciadades. Subsaharaui, subdesarrollados. ¿Alguien dice que se cambiaría por Suiza? Yo no, porque yo tengo mar. Cataluña tiene mar que Suiza. Un PIB, un PIB de 200.000 millones, está más que bien. Somos la novena fuerza monetaria dentro de Europa. 28.000 euros por habitante de PIB. Esto es una barbaridad, como veréis en todo momento. Es como que llegan a uno de los países más ricos. 611.000 empresas había en el 2012, habrá que ganar menos, y una cantidad de exportaciones tremenda que representa el 59% de lo que hacemos en Cataluña se vende fuera de los límites de Cataluña, incluido España, evidentemente. Pero el 59% de lo que hacemos se vende fuera de aquí. Por tanto, la capacidad exportadora demuestra que somos muy competitivos. Bien, fijaros Cataluña, ¿dónde está mi mención? Parecida a Suiza, pero superior a Dinamarca, Holanda o Bélgica. En cuanto a habitantes, somos como Suiza y superior a Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, países desgraciaditos. Todos ellos pobres de necesidad. Lo veis, ¿no? La afirmación absoluta, como cuando la señora Camacho, que ella dice que hay que traducir los apellidos al catalán, tendrá que llamarse Bos Mastro. Bueno, cuando la señora Camacho afirma que no ponemos tensiones, y cuando el señor Navarro afirma que será un país pobre, lo que yo les pido es que, por favor, lo justifiquen con algo, lo digan, aporten algún estudio, ninguno. La Cataluña ha estado hoy, hoy, con cifras estudiadas por el Eurostad, que es un indicador europeo. Cataluña ha estado, con las cifras de hoy, sería el cuarto país más rico de Europa. Curiosamente, los más ricos son Noruega y Suiza, entonces viene Holanda, Cataluña y Austria. Pero es que Noruega y Suiza ni siquiera están en la Unión Europea. Tanto problema que tenemos con la Unión Europea. No están en la Unión Europea y son los más ricos. Y luego tenéis que Holanda, Cataluña y Austria están al mismo nivel. Y Holanda tiene una ventaja, es que allí le llegan todos los transportes que vienen de Asia, como podéis decir, que ahora se quedan en Cataluña cuando tengamos nuestra red ferroviaria propia. ¿Qué futuro le espera a Cataluña? Pues mirad, pagados todos los recortes. No hay que hablar más de ello. Hacer nuevos centros educativos, hospitales, lo que queramos. Estas inversiones, con pocos días que utilicemos de nuestro déficit fiscal, lo podremos hacer. Pero es que, además, esto es lo que os quería explicar. Ahora, toda la mayoría de los productos del mundo, de las mercancías del mundo, hoy la fábrica del mundo está en Asia, en China, en la India, en toda aquella zona se fabrica muchísimo. Y esto que se fabrica aquí viene por el canal de Suez, viene hasta aquí y, como se ven obligados a ir, perdón, hasta Holanda, tiene que dar la vuelta a toda la península de América y a toda la Francia. Y descargar allí, porque allí sí que hay una red ferroviaria de nueve vías dobles que salen del puerto, y este ir y venir de los barcos, lo que hace también es que Europa pueda exportar a través de esta línea hacia los países asiáticos. Muy bien, ¿por qué tiene que hacer esto? Porque no estamos nosotros, porque no tenemos un Estado propio que haya podido decidir sus infraestructuras. ¿Cómo es posible que se decidan infraestructuras, como hacer aves para coser España entera, cuando en realidad no viaja nadie en los trenes y todavía están haciendo proyectos para hacer más? Y en cambio no se piense en hacer el corredor del Mediterráneo que Europa ha pedido, que quiere una comunicación entre Estocolmo y Marruecos a través del corredor del Mediterráneo. Y no se invierte aquí. Pues muy bien, el día que seamos nosotros un Estado propio, podremos tomar nuestras decisiones, y por ejemplo nuestra red ferroviaria será la principal puerta logística de Europa de entrada de mercancías. Porque toda esta red que vamos a construir en la zona que nos corresponde, los barcos ya no darán tres días de vuelta a estas penínsulas. Vendrán a descargar a Cataluña, con lo cual aquí lo que haremos es montar las piezas que vengan desmontadas. Un coche, por ejemplo, puede venir de China desmontado, aquí se montará y se venderá en Europa. Aquí habrá industria de transformación para poder que todo esto, no solo transportarlo, sino transformarlo, hacer crecer todo este definido empresarial, industrial nuestro, que nos permitirá ser un gran clúster y exportar nuestro cava y nuestras butifarras de Vig, y todo lo que convenga a nuestros productos de aquí, catalanes y también españoles, se podrán venir desde aquí, porque tendremos un puerto como Dios manda, porque tendremos una red ferroviaria como Dios manda, y porque habremos hecho también que este país y esta ciudad, Barcelona, esta encantadora ciudad en la que hoy estamos, que además es una ciudad que en el mundo gusta, que la marca Barcelona existe, que hasta ahora solo existía la marca España, que ahora empieza a ser algo peyorativo más bien, y la marca Barcelona. A partir de la vía catalana existe también la marca Cataluña, gracias a Dios, ya llegó. Pero es que Barcelona sigue siendo ciudad de ferias y congresos. Y por tanto, el día que podamos tener nuestro hub logístico, nuestra capacidad de hacer vuelos intercontinentales, que hoy solo hacemos el 20% de los vuelos intercontinentales que salen de la península, y el día que podamos hacer esta expansión, todo el negocio que podremos recibir, y todas las multinacionales que van a poder venir aquí, van realmente a enriquecer de nuevo este país, vamos a convertirnos en lo que fuimos en la Edad Media, los reyes de la Mediterránea, porque somos comerciantes. Aquí no seremos los reyes del mundo, no lo pretendo, pero seguiremos siendo comerciantes. La independencia de Cataluña puede ser beneficiosa para España también. Puede ser el dinamizador de un cambio de modelo económico que necesitan hacer, porque como sigan así, no van a salir nunca. Tienen que hacer un cambio de modelo político y económico. Tienen que acabar con los políticos corruptos, con este sistema olidárquico, que al final les abandonará a ellos, porque como la olidarquía lo que hace es estar donde hay negocio, cuando vean que no hay negocio, se irán. Se irán y se quedarán donde hay negocio, que es aquí. Por tanto, no hay que tener ningún miedo en que el señor Lara diga que se va a llevar la editorial Planeta a Cuenca, que se la lleve donde quiera, porque además dijo que se hará siempre y cuando el idioma castellano no sea oficial en Cataluña, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero eso fue los términos en los que lo dijo, pero en cualquier caso, nos da igual. España tiene que hacer un cambio de modelo económico y esta competencia en Cataluña le puede impulsar la economía. Es muy bueno cuando uno corre, tiene un corredor al lado para que corra con él para llegar más lejos. Un ciclista para aumentar su marca tiene que tener a alguien que vaya chupando ruedas. Aquí el Barça y el Madrid pueden competir porque son dos de los mejores equipos de Europa. En cambio, si no existiera el Barça, o mejor dicho, si el Madrid decidiera la alineación del Barça, los fichajes del Barça y todo lo que tiene que hacer el Barça, el Barça no hubiera ganado ninguna copa. En cambio, el Madrid ha tenido que llegar a hacer 100 puntos después de 100 años de existencia o más. Ahora ha conseguido 100 puntos. ¿Por qué? Porque ha luchado contra el mejor Barça de la historia, el de Guardiola. Y después de esto, el Barça consiguió 100 puntos porque luchaba contra el mejor Madrid de la historia. La competiridad es buena, señores. España podrá aprovechar estas infraestructuras que hemos dicho que haremos porque al fin y al cabo están en el mismo territorio, en la península y podrán utilizar todo aquello que ellos no nos han querido hacer. Lo haremos para que lo utilicen ellos cuando quieran. Y luego, la fortaleza económica de Cataluña ayudará a la economía española porque aquí, evidentemente, podrá producirse de nuevo pues que aquí se venga porque haya riqueza y quieran trabajar en otro sitio. O podremos invertir los industriales y los empresarios catalanes que en lugar de invertir en los países emergentes, en Brasil, en la India o por ahí, en la China, nos quedaremos aquí e invertiremos, por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía o en Castilla donde ellos no lo han hecho. Con este dinero que nos hemos estado pasando lo que haremos será utilizarlo para ayudarles, para crear industrias, para crear trabajo, para crear todo aquello que será beneficio para el país nuestro y el otro también. Aquí os muestro simplemente lo diferente que hay entre las dos Cataluñas, la Cataluña autonómica y la Cataluña como Estado Europeo. Supongo que era bien claro cuál es la diferencia, ¿no? ¿No la veis? No, me digáis que no la veis porque si no la veis que no sabéis leer. Porque la diferencia está escrita. Cataluña podrá asumir su propia identidad tomando las decisiones que hoy no puede tomar. Lo que pasa es que os habíais pensado que iba a dibujar aquí una muralla aquella que nos pondrán para pagar aranceles, una muralla china, muy alta, ¿eh? No, pues no. Lo que sí que dicen es que los aragoneses están contentos por cuando se separen Cataluña y entrenan mar. También nos quieren hacer creer esto, ¿eh? Hay quien dice que saldremos del sistema solar, pues que a decir no viene aquí. Claro, Cataluña tiene que ser un bicho raro, perdón, Cataluña no es nada de todo esto y lo que sí que es cierto es que ahora somos dos opciones. El Estado propio y la prosperidad o si seguimos en este barco que se hunde, hundirnos con este barco porque no tiene un entrenador remedio. Yo creo que el único miedo que podemos tener hoy es seguir en el Estado español. Si seguimos en el Estado español lo tenemos muy crudo. Si salimos, tomamos nuestro propio barco con nuestro propio motor y vamos a donde queramos nosotros, seguro que hay otro futuro. Yo voy a terminar simplemente con un recuerdo para alguien con el que yo tengo un especial cariño, que es este señor. Paco Caminero, cuando yo tenía 16 años, le conocí. Yo me conocí con 16 y 17 años y entonces era voy a estar en Cataluña y me iba a las barracas de Montiluí porque había barracas para hacer allí servicios sociales con aquella gente entre los que estaba él que vivía allí cerca en el polvorín. Pues bien, este señor en el año 63, hace ahora 50 años, escribió algo que para mí era predecir un futuro en el que estamos viendo hoy y aquí. Y os lo voy a leer. En mi otra lengua, el catalán, que tampoco está prohibida y por tanto lo puedo expresar en la que me dé la gana porque tengo la ventaja que en la que me dé la gana puedo cambiar de lengua cuando me dé la gana y mi cerebro funciona exactamente igual cuando me dé la gana. Deixeu vos díxir la cara que me véis llegada al mes que me hicís la muserrat pero más de bocas que faré yo. Bé, podria ser que en el curs de les dues generacions venineres la catalanitat passés a mans d'aquests altres catalans d'aquesta terra forta, noble i renovadora que és Catalunya dimana una saba tremenda de llibertat i alhora una formidable atracció que es torna fanàtica facció en Vergellia. Aquests altres catalans ben pulits i esteriorment alletats pel país es veuran cridats a una curiosa tasca la rebel·lització de la novíssima Catalunya i Catalunya saurà saurà moltes gràcies. 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 hecho para catalanistas convencidos independentistas, los que están en la cresta de la obra que quisieran la independencia fuera antes de ayer ella me decía cuando volvemos a Barcelona en coche me dijo Jordi, no tengo que seguir hablando a gente que está convencida, yo lo que quiero es hablar en castellano, mi otra lengua una lengua en la que me he expresado tanto tiempo, trabajando como todos sabéis que trabajó muchísimos años en televisión española haciendo un teatro en blanco y negro que lo veíamos con pasión, porque era lo único que podríamos ver, con una gran interpretación no tengo por qué deciros el nivel de actriz que representa el seguimiento de muchos que hacéis hoy aquí de la minera, por ejemplo o de otras muchas cosas que son hoy te diría que esto es una anécdota en su vida, porque a la edad que tiene y con el mérito que tiene trabajar como trabaja todavía, tener el cerebro límpido clarísimo como tiene, me parece un lujo, me parece también un lujo y quiero decirlo, que su hija la actriz Vicky Peña haya hecho una película tan extraordinaria como Un baraná ginebra que es la historia de Marcelo Dureta que estudió en profundidad que la analizó en profundidad y que lamento mucho decir que no se haya podido obtener el gaudillo y la merecido porque es una actriz extraordinaria que es una actriz extraordinaria y que es una actriz extraordinaria y que es una actriz extraordinaria y que es una actriz extraordinaria porque no puedo hacer de otro modo lo siento, pero yo también tengo un corazoncito y sobre todo me embarga cuando sé que la voy a volver a oír hablar y que va a expresaros lo que ella quiera también a leeros algún poema Muchas gracias Aplausos Bueno, pues como decía mi idioma es parte de mi alma y por eso también puedo entender a los que habláis castellano porque vuestro idioma es también parte de vuestra alma porque es vuestro idioma materno es lo que habéis mamado de pequeños vosotros en castellano yo en catalán Recuerdo, no obstante en la época del franquismo la obligación de hablar en castellano siempre Si te oían hablar en catalán por la calle te decían hable en cristiano Si entrabas en una tienda y decías buena tarde te miraban y tenías que decir perdón buenas tardes Los que ya tenemos una edad esto lo recordamos con dolor pero no han conseguido hacer que odiáramos a la lengua castellana porque la lengua castellana ha formado también parte de esa alma que nosotros tenemos y la utilizamos con normalidad cuando es necesario Yo normalmente hablo siempre en castellano y si alguien me pregunta alguna cosa por la calle y me lo pregunta en castellano yo me contesto en catalán porque a veces me ha ocurrido o me ocurrió ahora hace tiempo que no lo hago que inmediatamente me preguntaban algo en castellano contestaba en castellano y me decían por favor hable usted en su lengua que ya no entiendo en realidad solo los mezquinos los que no creen en los derechos de las personas de las personas en las ilusiones en los esfuerzos en las luchas de las personas son los que están en contra de la libertad de las personas recuerdo una madre que yo iba al salado corazón a estudiar estudiando a partir de los diez años venía de un pueblo San Felipe Cudinas que en aquellos momentos solo hablaban en catalán en San Felipe Cudinas no había nadie que hablara en castellano por lo tanto yo llegué a Barcelona y no los entendía mi hermana mayor que tenía tres años más que yo hizo pronto el salto pero yo me hablaban y no sabía que me decían y me metieron en un colegio de monjas y yo iba a las clases los escuchaban y no los entendía y al final del curso todas las niñas casi todas se llevaron o una medalla o un diploma y algunas medalla y diploma y a mí no me dieron nada porque claro no sabía nada como no los entendía no sabía nada y recuerdo una monja y empecé a llorar y empecé a llorar y miró una monja y me habló que aquella monja la entendía no sabía por qué la había entendido pero la entendí me cogió por los hombros y me dijo no llores ya verás como el año que viene tú también tendrás una medalla y un diploma se llamaba madre para o sea que queda muy claro que me habló en Canadá y por eso la entendí poco a poco he de decir que lo único que aprendí durante aquellos dos cursos fue el latín porque era un idioma nuevo que me iban explicando como era nuevo y aprendía pero el castellano no nos lo explicaban no nos lo hablaban ni nada más nos ponían en círculo y las que contestábamos bien las que contestaban bien estaban en el número uno en el número dos yo siempre era la última siempre porque claro te preguntaban algo como cuando no había explicado no lo sabía entendido pues no lo sabía y me sentí muy desgraciada en aquella escuela hasta que mi madre entendió que alguna cosa pasaba habló conmigo y entonces me llevó a una escuela particular que había en la calle de Junteras de Barcelona que eran profesoras una señora mayor doña Carmen y su sobrina la señorita Carmencita y fui allí como mi madre no podía pagar hizo un trato con la directora y dijo mire yo no puedo pagar pero mi hija no puede hacer alguna cosa aquí para que yo me ahorre tenerlo tener que pagar cada mes una cantidad y la mujer le dijo mire si vamos a hacer una cosa como estamos en un segundo piso y no hay portero llaman con la manita aquella que llamaba entonces cuando llaman desde abajo y saben que hacían pico y repico dos picos y repico todo esto pues que bajé y llaman y llaman o sea que yo durante dos cursos bajé abajo cada vez que llamaba dos picos y repico dos picos y repico y allí aprendí y aprendí muchísimo y aprendí de gente sencilla de gente que había estado represaliada por republicana doña Carmen estaba represaliada no pudo ejercer nunca más en ninguna escuela nunca más porque era su piso era su casa y en su casa en dos habitaciones enseñaba un grupito de niñas todo esto a mí me vuelve a la cabeza lo recuerdo sin rencor sin rencor pero con dolor con dolor porque de alguna manera hicieron tanto para dividirnos hicieron tanto para que la gente tuviera odio al resto de los españoles cuando los españoles no tenían culpa de lo que pasaba porque la culpa la tienen siempre los gobernantes los logros los lobis los poderosos la gente del pueblo en general es buena con frecuencia desinformada pero buena que realmente si saben tu problema lo entienden y te ayudan y los tienes al lado por eso yo he ido creciendo amando mi lengua muchísimo porque es mi es mi es mi alma y respetando estoy amando también la vuestra la que habláis vosotros la castellana que yo no le digo lengua española yo le digo lengua castellana porque en España hay otras lenguas están los vascos están los gallegos por lo tanto eso de lengua española no me parece bien la lengua castellana que es una bellísima lengua que yo procuro dominar y que creo que domino y de la que me siento muy orgullosa también porque forma parte de mi infancia de mi juventud de mi vida profesional y no os engañaré la mía es la materna y la otra es digamos la materna nada más gracias a todos gracias 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 siempre si está ido bueno es un apéndice voy a empezar por un poema titulado en la muerte de Rabindanaj Tagore te sabía de niño y ahora te olvidaba tus grandes barbas blancas y tu alma azulada tus años junto al fuego de innumerables hogares abuelo de mil niños más allá de los males yo como tú tenía blanca la cabellera y mi barba invisible ondeaba ligera a merced de la brisa como la del gran lulio mi barba enmarañada derrondada con el buño hallaba ser repleta de sueños y marinas de cuentos y de hadas y fábulas divinas la barba que debía a mis antepasados que ahora viven en mí ni vivos ni ahogados bailaba sacudía cuidaba con esmero con la barba elevada el alma está salvada solo a causa de ella yo sé algo de ti pues hoy mi barba llora sin que nadie lo vea y siento que me pesa mucho más que otros días y es de la tuya el peso saber que te morías aplausos y de Josep Palau y Fabra un magnífic poeta que va a ser el zapato eran unos tiempos en los que las señoritas bien se reservaban para los matrimonios burgueses importantes y el hombre de la calle sencillo que tenía sus necesidades él no podía acercarse a ninguna serenita bien ni tampoco una hija de familia humilde pero una mujer que se podía calificar de honesta por lo tanto en algún sitio tenía que encontrar la forma de realizar su instinto sexual y Palau y Fabra escribió el zapato y dice le he dado el corazón a una mujer barata se pudría en mis manos quien lo hubiera querido por entre los escombros un vecisto zapato nos encandila igual es tesoro escondido ninguna de las chicas que rondan junto a mí ha tenido el valor de otorgarme el consuelo de un abrazo el hombre no llora por los ojos si llora por el sexo y es triste llorar solo quiero que se percaten mis parientes y amigas Josep Palau no es ángel ni es un chico modelo si es que de mí tenían una imagen bonita yo les ofrezco ahora una imagen sin vero no quiero más ficciones en torno de mi vida aquella mascarada perduró demasiado ya que os molesta tanto que os enseñe la vida en los escombros os dejo mi zapato castado aplausos 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 necesidad de ti, Señor, y de que seas, que debo a creer en ti y pienso creer en ti cuando no creo en nadie. Pero después me despierto, o me parece que despierto, y me avergüenzo de mi flaqueza y te aborrezco, y hablo contra ti, que no eres nadie, y hablo mal de ti como si fueras alguien. Cuando, Señor, estoy despierto y cuando estoy más despierto. Cuando estoy más despierto y cuando más dormido. No será todo un sueño y despierto y dormido sueño a vida. Despertaré algún día de este doble sueño para vivir allende la verdadera vida donde sueño y vigilia sean una mentira. No creo en ti, Señor. Pero si eres, no puedo darte lo mejor de mí si no es así, diciéndote que no creo en ti. Qué forma de amor tan extraña y tan dura. Qué mal me hace no poderte decir, creo. No creo en ti, Señor. Pero si eres, sácame de este engaño de una vez. Hazme ver bien tu cara. No tengas en cuenta mi mezquino amor. Señor, haz que sin fin y sin palabras todo mi ser pueda decirte eres. Señor Felipe, la tangente. La tangente, Señora Felipe Este, el radio de la esfera que se quiebra y se toca. La mula ciega de la noria que un día enloquecida se liberta del estribillo rutinado. La correa cerrada de la onda que se suelta de pronto para que salga la furia de quijarro. Esa línea de fuego tangencial que se escapa del círculo y luego se convierte en un disparo. Porque el cierro, Señora Ciprestes, sabe usted, no hay arriba ni abajo. Y la estrella del hombre es la que ese disparo va buscando. Ese cohete místico o suicida, rebelde, escapado de la noria del tiempo, como el dardo, como el rayo, como el salmo. Dios hizo la bola y el reloj, la noria dando vueltas y vueltas sin cesar, y el péndulo cortándole las vueltas monótono y exacto. El juguete del niño, Señora Ciprestes, el maravilloso regalo. Pero un día el niño se cansa del juguete y se le saca las tripas y el secreto, como un caballito mecánico, como un caballito de serrín y de trapo. Es cuando el niño inventará la gente, Señora Ciprestes, la puerta mística de los caballeros del milagro, de los grandes aventureros de la luz, de los divinos cruzados de la luz, de los poetas suicidas, de los enloquecidos y los santos, que se escapan en el viento en busca de Dios, para decirle que ya estamos cansados de todo, terriblemente cansados de la noria y del reloj, del hipoviolacio del tirano, de las barbas y las arrugas eternas, de los inmóviles pecados, de este empalagoso juguete del mundo, de este monstruoso, sombrío y estúpido regalo, de esta mecánica fatal donde lo que ha sido es lo que será y lo que ayer hicimos, lo que mañana damos. Gracias. 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 Bueno, señores, después de oír a un ángel, ¿qué puedo decir yo? Bueno, pero tengo un compromiso muy grande y tengo que decirles una cosa. Esta libertad, esta alegría, esa independencia no la va a conseguir ni Súmate ni ningún partido político. Esa independencia, esa mejoría del futuro la vamos a conseguir todos nosotros y todos nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, poner un poquito de grano de arena cada uno y hacer, pues, lo que yo hago. Me llaman un poco pesado, pero lo intento. A cada persona que me encuentro le pregunto qué le parece y si veo dudas en él intento explicárselas. Intento sacarle de dudas. Les aseguro que cuando las explican se siente una satisfacción muy grande porque las personas al final lo entienden. Están arrollados por el miedo. Están arrollados por esos discursos que nos dan desde allí. Y no tienen por qué tener miedo. Nosotros tenemos argumentos para explicar. Ustedes han visto estas cifras. Debe existir el capitalismo, sí. Pero no debe existir ese capitalismo tan asqueroso que nos está aplastando. Por lo tanto, depende de nosotros, de todos, de cada uno de ustedes. Hemos de hacer que esto transmita. Porque hay mucha gente que está asustada y es una lástima que no tienen esa independencia y esa gana de vivir de alegría que mucha gente ya la está perdiendo. Hay gente que se está suicidando. Muchos matrimonios se separan por esta mierda de inquietud que tenemos. Yo lo siento, soy un poco vasto. Pero es que es lo que pensamos todos y cada uno de nosotros. Es lo que pensamos. Yo me atrevo a decirlo. Porque ya lo he dicho muchas veces dentro para mí, en mi pensamiento ya lo he dicho muchas veces. Y ahora quiero esterilizarlo. Y quiero decirlo y lo vamos a ir a decir incluso a Madrid. Vamos a Madrid. A decirles a los españoles y a España que nosotros estamos dispuestos a trabajar por un mejor futuro. Porque tenemos derecho. Porque si no, no somos libres. Entonces no somos personas. Y por lo tanto, para que seamos personas, seamos libres y seamos felices y veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Felices? En el momento de hacer un periodo de sacrificio entre todos. Así que les invito a que se suben a nosotros. Vayan explicando esto. No vamos a ganar nosotros. Vamos a ganar todos juntos. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, me encantaría que esta sala estuviera llena de personas intercisas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Gracias. Gracias, señor. No sé si quieres preguntar lo que sea. El micro no es inalámbrico. Pero chica de que tú eres joven. Yo no tengo una duda, pero tengo un par de reflexiones. No puedo pasar ya. Si pasa. ¿Puedes hablar como quieras? ¿Vas tardar? 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 ¿També aquestes persones que puguin votar nou a la independència són tan catalans com nosaltres? És molt important que ho tinguem clar perquè és que hi ha en general, crec que tots són bastant realmentables, però sí que hi ha algunes persones que no ho tenen tan clar i penso que això és el més important de tot. És a dir, el país tira endavant, si anem tots junts, fem una cosa o en fem una altra. Crec que això és una de les coses més importants i és potser el més important que volia comentar. y después quería decir dos cosas más sobre todo el que he visto es que se ha hablado mucho de es sentir más reflexión sobre el pasado sobre en qué en España vivimos sobre la situación de crisis que hay en España que por desgracia es terrible y que malgrat que nos va estar aquí dentro de España pero a mi me gustaría comenzar a sentir quién en Cataluña queremos cómo queremos que sea el sistema educativo cómo queremos que sea el poder judicial cómo podemos organizar los impostos creo que quizás en el momento que podemos comenzar a hablar de todas estas cosas y reflexionar sobre cómo podemos destruir la Cataluña del futuro y creo que eso es muy importante y creo que también es un punto si me permiten la observación que eso lo podremos hacer cuando sigamos de pandemia entonces hemos de planificar porque nos vamos a ver que nos vamos a ver que nos ofrecen a estos partidos por tanto, hemos de esperar a ser independents per dir quina Cataluña volem i com la volem i lluitar per una Cataluña justa prospre y cura pero creo que todos estamos de acuerdo ya que la situación de España es terrícola y tengo ganas de comenzar a sentir las diferentes propuestas sé que eso arriba evidentemente cuando llegamos en tanto tiempo podemos comenzar a hablar con todo esto pero quizás me gustaría comenzar a sentir hablar una mica del futuro y creo que también aporto el que tengo una mica centro entre el meu grupo de... yo soy detenentista diguem-ho d'entrada que no sembla que estic pensado al contrario pero a favor de la independencia porque podemos arreglar aquí y el que siento entre diversas personas también es que que les agradenia comencen a sentir això yo lo más aporto aporto la reflexión ya sé que no podemos acabar de definir todo esto se te aportarán al partit se te aportarán al partit quin partit hi posarem no, no, això està clar però com a reflexió i l'última cosa que podria dir és que home, jo crec que és evident que hi ha molta gent que diu que si ens indemnitzem sortim del sistema suar i és pràcticament de gravitació jo que deia el senyor Jordi Millà crec que és una tutoria molt grossa però tampoc crec que tot sigui flors i violes és a dir que que ja sé que ajudarem ja estic per una altra reflexió a mi em sembla jo estic il·lusionat igualment encara que crec que el camí és complicat però estic il·lusionat igualment perquè crec que tenen l'oportunitat molts de vostès mantenen l'oportunitat de fer la transició a mi em sembla que tenir l'oportunitat de construir un país per tots és un projecte molt il·lusionant a mi si em permets un comentari perquè allà veiem amb bones emocions però en qualsevol dels casos t'he de dir que cada vegada que parlem parlem en un determinat públic la meva exposició avui anava adreçada en un públic que se suposa que no és el públic convençut el públic que voldria ja demà sinó el públic que ha de reflexionar respecte de tot això i que nosaltres com ha dit el Montserrat abans hi ha molta gent molt poc i molt mal informada pensa que la tele que es veu més a Catalunya és TV5 que els diaris que es venen a Catalunya són del grup Godó del grup Planeta i del grup Olara perdó i del grup del periòdic és a dir la informació que arriba tret de molt pocs mitjans és una informació absolutament tendenciosa per tant el fet de poder parlar d'algunes coses que també no va adreçar a la gent que estigui convençuda el que ens dirijem a tots en castellà tenint dues llengües perquè hoi la convocatoria la fa Súmate la fa en castellà que va dirigir a un determinat públic el tema de cómo vamos a construir un nuevo Estado si estamos todavía pensando en cuál tiene que ser este futuro y no sabemos qué vamos a decidir si hay tanta gente que está indecisa que no sabe que no hace más que meterle miedo que explicarle mentiras que incluso de amenazarla o insultarla hay que empezar por clarificar las cosas y este es un primer paso estoy absolutamente de acuerdo contigo en que tiene que haber un proceso en el que se vaya constituyendo un nuevo Estado yo creo que Ana en su exposición ha dicho bastantes de estas cosas de cómo queremos que sea un Estado propio creo que coincidiríamos yo creo que yo creo mucho en los ciudadanos de Cataluña creo mucho en el pueblo de Cataluña y estoy convencido de que hay una enorme mayoría de gente que piensa lo mismo que quiere listas abiertas que quiere justicia social que quiere beneficios sociales y que sean de mayor igualdad entre todos yo creo que en esto estaríamos de acuerdo un gran porcentaje de gente que precisamente son las clases elitistas las que están quedando fuera de este proceso que no va en paralelo la derecha o la izquierda con el proceso de independencia sí o no por tanto dejemos que vaya haciendo tiempo el tiempo vayamos construyendo este país y por otra parte puedo tranquilizar se está trabajando enormemente en la construcción del nuevo país enormemente en la construcción de estructuras de Estado para que esto pueda ser real empezando por la estructura económica de tener una agencia tributaria catalana empezando por todo aquello que está haciendo el gobierno y otras muchas entidades a nivel de reconocimiento internacional imprescindible para que este pronunciamiento esta declaración de un día seamos independientes pueda tener consecuencias si no es así todo lo demás sería construir castillos de uno simplemente estoy totalmente de acuerdo paso a paso tiempo a tiempo y cada público tiene su requerimiento gracias hay que tener muy en cuenta que hay que tener muy en cuenta que la independencia no es el final de todo esto la independencia es el principio de algo mejor y para eso hay que empezar a caminar el referéndum será la constatación de que hay muchísima gente muchísima gente que quiere iniciar ese proceso de independencia ahora la independencia sea el primer paso luego viene el trabajo que hay que hacer pero lo que estamos claramente seguros es que desde a partir del primer paso vamos a ir nunca a cerrar sino siempre un poquito hacia adelante no va a ser fácil claro que no claro que no va a ser fácil yo me metí en esto hace seis meses cinco meses y medio he perdido 20 kilos fíjate si vas a hacer pero es que no dispuesto a perderlo todo porque vale la pena con una pregunta yo digamos que soy un catalán de San Marrero si miramos en mis apellidos ya que se llaman los apellidos no hay ninguno que no sea catalán pero quiero decir que recuerdo a mis abuelos agotados con 60 años porque empezaron a trabajar en una fábrica con 9 y 10 años recuerdo a mi otro abuelo maestro represaliado por el franquismo recuerdo a mis padres a mi padre con tres trabajos en la posguerra para sobrevivir y mi madre con cuatro hijos pensando cómo llegar al día siguiente cuando llegó la liberación recuerdo que yo era pequeño empezamos con 30 niños y en la clase estamos con 45 ¿cómo íbamos a rechazar a nadie si estábamos hermanados en las mismas dificultades y en la misma miseria? haremos un país un solo país y venceremos estoy seguro de ello no sé si que li arribará ahora sí ahora sí ahora li arriba ahora li arriba volia dir que afortunadament en aquest país sí que hi ha gent que està debatint com vol ser la Catalunya del futur per exemple tenim el grup de la Teresa de la Teresa Inavalcà i Oliveres el procés constituent que ho estan debatint com volen que sigui aquesta Catalunya del futur i jo crec aquest ajuntament ens ha apuntat des del punt de vista econòmic com podria ser aquesta Catalunya del futur el que passa és que a tots el que deia viure molta més gent i t'agrada amb aquests processos de debat de cara a això però que sí que s'està fent que sí que s'està fent s'està fent que podem estar tranquils la via catalana va ser una mostra i tant i tant no hi hauria més gent que parla és català i molta gent que parla però sí que l'important és que siguem un país uní que això és el que ens fa a tots en Ricard de Revolí soc voluntària d'aquest casal i una cosa molt curiosa és que faig una classe aquí el dijous al dematí d'atrapa el català però curiós sabeu per què és aquesta classe? per persones de part de la castellana que volen saber l'entén però volen saber parlar el català amb fluïdesa penseu que tinc la classe més bonica del món escolta de veritat mira som amigues som un nucli eh? de la primera hora tenc sis persones perquè no hi pot haver gaire gent perquè resulta que tenen que fer conversa i tenir que aprendre a conversar en llegint i fent esculturetes així una mica molt el que pot ser eh? però a la segona hora ja tenim més coses i l'altre dia m'han deixat un conte del segle d'orena que escriu Maribel però també vull dir que tinc quasi 80 anys i jo m'he trobat pel que veia l'altre dia passejant amb el meu avi acabat la guerra i el meu avi com si de tu es van parlar en català eh? i va acostar-se una persona i vestit normal i va dir que que parlessi en cristian i el meu avi va dir que a la seva neta li parlava la seva llengua i prou eh? bueno vam anar a la comissaria només puc dir que el gavi del meu pare ell va demanar que pogués telefonar almenys que entreguessi de mi de la via de la policia i el papa i van sortir tots tres però em sento molt orgullosa de tindre aquesta classe de gent que pensa que vol parlar català i és castellana també eh? i això també i he estat apuntat per tot Espanya i per la meva tasca el coral i la veritat és que he estat per tot arreu i no m'ha dit mai ningú perquè sóc catalana al contrari m'he sigut m'he estat apuntada a tot arreu a Galícia a Saragossa i per tot arreu eh? a la meva manera explicar un que és molt important molt important hem de tenir clar que des de l'estat espanyol es farà tot el que es pugui per dividir la societat catalana que s'està fent ja tot el que es pot i si no fijaros bien en Aragón se habla de la Pau en València se corta la televisión catalana y la radio catalana en Baleares los maestros el trilingüismo y el no sé qué quieren dividir quieren crear dos comunidades enfrentadas catalanoparlantes contra castellanoparlantes cuando aquí se está demostrando que lo que existe es todo lo contrario que aquí ha habido interacción que aquí lo que hay es interés por parte de todo aquel que simplemente siente un poco piensa un poco en aprender la lengua del país en el que reside que le acoge en el que trabaja en el que tiene sus disgustos y sus ilusiones no nos dejemos llevar por discusiones de la lengua para estos temas ya hay otras entidades que defienden lo que tienen que defender a nuestro nivel nunca jamás tenemos que entrar en esta discordia lingüística porque lo que hace esto es dividir y divide y vencerás y no tienen que vencer ellos tenemos que unir y vencer nosotros yo quisiera hacer una lección a esta señora que ha hablado porque yo me identifico con su historia ya que a mi mujer yo conozco la historia de Cataluña aparte de lo que he leído porque mi mujer es catalana de muchas generaciones también no seguimos rascando el mapa porque si no no sabíamos dónde es pero es catalana de muchas generaciones ella me explicó como a su abuelo lo metieron varias veces en la cárcel por también hablar en catalán a mi mujer también le dijeron que hablaba el idioma del imperio y entonces él que hablaba el idioma del imperio le halló y le dije a ese que mi mujer hablaba como le daba la cara porque aquí había uno que hablaba del imperio en el idioma del imperio para defenderla a ella y su causa justa Cataluña ha sido siempre desde hace muchos años conquistada por las armas pero tengan en cuenta y estén muy orgullosos los catalanes que jamás os han conquistado ni en la cultura ni en la lengua señor y señor y señor buenas tardes me llamo Málaga soy de Málaga y llevo 66 años en Cataluña me siento más catalana si es malagueña pero tampoco me olvido de mis raíces tengo una nieta que está estudiando con muchos sacrificios de sus padres y me gustaría que el día de mañana que mi nieta acabara sus estudios no tuviera que migrar por esos mundos de Dios hemos venido hemos venido a Cataluña y Cataluña nos acogió no nos ha regalado nada porque nosotros hemos ayudado a Cataluña a ser lo que es pero me duele mucho cuando mucha gente que no es de aquí que ha formado aquí un hogar una familia que tiene en su casa incluso incluso algunos tienen su casita en su pueblo que hablen tan mal de Cataluña y remieren de Cataluña porque hay mucha gente que lo hace yo me duele mucho cuando veo por esas televisiones que nos llevan a los catalanes nazis incluso que somos amigos de ETA no lo no lo puedo soportar me acto de llorar y le digo a mi hijo ¿cómo es posible que digan estas cosas? no conocen a Cataluña no conocen a la a la gente yo tengo familia que ha venido de Málaga y se quedan maravillados de ver cómo es la gente aquí que pueden hablar en su idioma sin ningún problema nos están metiendo miedo que si saldremos de la Unión Europea que si los dineros en el País Vasco y en Navarra tienen ellos su dinero no perdónenme porque no me os he explicado mejor estoy muy nerviosa y nadie dice nada ellos ya tienen casi ahí una parte de independencia y nosotros que luchamos por eso y tanto daño y tanto decir el señor Antonio Batista un gran escritor y que conoce mucho el País Vasco en uno de sus libros decía que en Adiós a las Almas que algún del PP decía un muerto de vez en cuando ya no va bien porque así ganamos votos señores aquí vamos al camino de una independencia pero no tenemos con una dignidad y nada de violencia y en cambio no mal que hablan de Cataluña y ya por último les quiero decir hubo un político que dijo a mí ¿quién me puede prohibir de que yo quiera beber las copas que me dé la gana? por Dios digo ¿quién eres tú para prohibirme a mí que yo vote? ¡Vale! 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 Ahí le digo que no es para la gente que no es para la gente porque tenemos la razón tenemos la razón y tenemos derecho tenemos derechos también ¿nos quieren quitar los derechos? pues no no los vamos a dejar no los queremos dejar vamos a luchar por nuestros derechos y por los derechos que ahora son indefensos y queremos que esos niños tengan estudios y luego que sean para renderos si quieren pero que no los puedan engañar nadie no sé si hasta aquí hemos llegado pero pero de verdad ayudennos y súbense gracias 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 feliz